bienvenidos otro vídeo esta ocasión va a ser de este unboxing es una cabeza de poder con un filtro uve adentro bueno como lo encontré en internet este se llama lo vuelvo pueden encontrar por el nombre kodia kodia sinceramente no sé si es la marca o sea la caja no trae ningún este branding o algo así supongo que kodia es la marca o sea es claramente hecho en china bueno pero vamos a abrirlo por dónde está desde que me siga haciendo bolas con mis ideas y qué es lo que tenemos primero manuales muy sencillo creo después acá tenemos ok si estamos felices o no contentos con el producto por este lado tenemos una manguerita de plástico con un tipo codo de 90 grados el regulador de entrada de aire y sujetador para la manguera y acá está el filtro metal y filtro color verde 5 watts este y ok acá supongo que va la manguerita esta cosa es para la dirección del flujo de agua se puede mover y vamos no efectivamente este no es un filtro donde se retenga en materia sólida o orgánica este es más filtro tuve acá se puede alcanzar a ver el foco voy a ver si puedo abrir esto de alguna forma que se desenrosca y aquí está el foco ok este foco creo que es de 5 watts si la caja dice 5 watts y este foco es el v venden el reemplazo entonces esto es lo que están recibiendo al momento de comprar este filtro yo lo voy a usar para uso de agua dulce pero tal vez podría ser una opción para marino únicamente tenerlo prendido por unas cuantas horas al día y y y y y y y